Cuando me baila, me deja sin palabras y me gusta, y me gusta hacer cositas macadas. Un par de amigas y yo por la cuadra y le gusta hacer cositas macadas. Cuando me baila, me deja sin palabras y me gusta, cuando un par de amigas y yo por la cuadra y le gusta hacer cositas macadas. Mi gata bruta, ya encontró lo que busca. Después que me curta, conmigo se enfuca. Yo le guiño lobo pa' que ella me seduca. Y conmigo se enluca, pa' empezar la fronca. Pero no vino a bailar, que de este país salga. Y hasta el noche salgo culeteo con la recarga. Tú no mueves tú ahí, enseñas lo que cargas. Que se enciende tú aquí, un cual de horas largas. Cuando me baila, me deja sin palabras y me gusta, cuando un par de amigas y yo por la cuadra y le gusta hacer cositas macadas. Cuando me baila, me deja sin palabras y me gusta, cuando un par de amigas y yo por la cuadra y le gusta hacer cositas macadas. Cuando un par de amigas y yo por la cuadra y le gusta hacer cositas macadas. Si me le pego merizo, a la de pelo rizo, sin ningún compromiso, ella rompe el piso. Rompe el piso, rompe el piso, ella rompe el piso. Si me le pego merizo, a la de pelo rizo, sin ningún compromiso, ella rompe el piso. Rompe el piso, rompe el piso, ella rompe el piso. Y estoy aquí, pítate, maquillé, sé que hay party en la guarida No estamos de fe, pa' que este party siga Y enseguida le doy, buena vida, no te doy vida Avance y decida, y dale suéltate Bailando de boquillero, no tienes que te alejar Me contrato parejo, no me des tanta lata Conmigo con pata, no te ves como te ves Conmigo trata, trata Cuando me baila me deja sin palabras Y me gusta, con duda tiene la palabra Con par de amigas y yo con la escuadra Y me gusta, hacer cositas macabras Cuando me baila me deja sin palabras Y me gusta, con duda tiene la palabra Con par de amigas y yo con la escuadra Y me gusta, hacer cositas macabras Van entendiendo lo que es música, ok Nésticamente maestra Pítulos nazis Son pocos los que pueden dar clase El general Javier Ya tú sabes más Son pocos los que pueden dar.